Con este tuit del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, se ha presentado lo que es la felicitación de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está el comunicado, pasamos a la página del comunicado, donde exalta, felicita esa victoria, lo reconoce como una victoria diplomática, política y económica. 1.300 millones de euros que ahora le pertenecen al pueblo venezolano. Bueno, precisamente sobre esto vamos a ahondar. ¿Por qué lo habían bloqueado? ¿Qué pasó a través del nuevo banco? Vean, una gran jornada en donde resulta, y ahí está la, vamos a verla de inmediato, que es la gráfica. Exactamente, en materia de todo el trabajo legislativo en Lisboa, Portugal, se dijo que las nueve cuentas pertenecientes a Venezuela debían ser devueltas de esos fondos congelados. Triunfo a todas luces, de todos lados, donde usted lo mire, independientemente del tinte político, porque esos millones, que son 1.500 de dólares, le pertenecen al pueblo venezolano en líneas generales. Vamos a ver algunas páginas web exactamente cómo se reseñó esta noticia. Va a devolver los 1.500 millones, Venezuela además un reconocimiento. ¿Quién está aquí en la fotografía? Nicolás Maduro. ¿Por qué lo bloquearon? Porque el nuevo banco dijo, ya va, ¿quién es el presidente de Venezuela? ¿El que manda al pueblo o el que dice Donald Trump? Bueno, se decantaron por Trump y así reconocieron a nada más y nada menos que al mayor ladrón de toda la historia, llamado Juan Guaidó. Pero avanzamos, vamos a ver otras páginas web, porque esto es histórico, connotado. Veamos exactamente qué se decía en el año 2019. Este es de fecha de abril. El canciller Arriaza, en su momento, 1.543 millones del nuevo banco, nos afectan a todos los venezolanos. Ellos secuestraron este dinero, simplemente porque Donald Trump dijo que el presidente en Venezuela era Juan Guaidó y no Nicolás Maduro. Avanzamos, también nuestro país se puso al frente, no crean ustedes que nos quedamos de brazos cruzados. Nos pusimos al frente y el presidente Nicolás Maduro de inmediato activó nuestra, todo lo que es la dependencia internacional, los tribunales internacionales, para que todos los fondos bloqueados fuesen devueltos. Ha sido un camino bastante largo, hablamos de 5 años, 19, 20, 21, 22 y este es el 23. Un lustro de conspiración, de secuestro y de robos. Avanzamos, vean esta. Venezuela vivió una crisis humanitaria como todo el mundo debido a la COVID-19. Y nosotros le enviamos una carta al nuevo banco y le dijimos, por favor, esos 1.500 millones de dólares que tengo depositados, que me pertenecen, que son míos, devuélvelo. Y con eso yo compro alimentos, compro medicinas. Y el nuevo banco, ¿saben qué respondió? No existen excepciones humanitarias, entre comillas, es decir, usted le importa un bledo al nuevo banco. Ese gobierno y esa funcionalidad institucional bancaria, financiera, le dijo, no me interesa. El pueblo venezolano que se muera, afortunadamente, ¿qué pasó? Casi una totalidad de la población se vacunó, porque además utilizamos el mecanismo, vamos a cambiar de página, el mecanismo COVAX para pagar a través de Naciones Unidas. ¿Y saben lo que hicieron? Lamentablemente bloquearon. Por eso organizaciones de Portugal protestaron frente al nuevo banco. Vamos a bajar acá para ver la fotografía. Las fotografías están un poquito más acá abajo. Allí abajo ven ustedes que se puede leer en Portugal, devuelvan el dinero robado a Venezuela. ¿Esta pancarta dónde la hicieron? ¿En Petare? No. ¿En Catia? No. Esta pancarta le hicieron movimientos sociales de Portugal, exigiéndole al nuevo banco la devolución de lo que le pertenece a Venezuela, unos ladrones. ¿Avanzamos? Vamos a ver otro de los mensajes importantes. Mira, el sistema COVAX, ¿qué era? Para que todos tuviesen acceso a las vacunas, la OMS dijo, bueno, a través del COVAX vamos a asignar vacunas. Y Venezuela tenía para pagarlas. No era una donación, teníamos que pagarlas. Y la pagamos a través de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Ustedes saben qué hizo el nuevo banco? Lo bloqueó. El nuevo banco bloqueó totalmente los fondos venezolanos. Es decir, lo que COVAX tenía que cobrarse, al final no pudo con el nuevo banco. Y lo pagamos por el SWIFT de Suiza y también nos bloquearon una parte. Todo esto comenzó en el año 2014, una conspiración. Una señora llamada María Corina Machado se presentó como embajadora especial de Panamá. ¿Sí? No me equivoqué. De Panamá, la que se equivocó fue ella. Y pidió invasión, sanción y presión contra Venezuela. Recordamos esta triste historia. Consejo permanente a la diputada María Corina Machado. Yo pude transmitir mi mensaje, pero más que con mis palabras, ha quedado evidenciado con la forma como transcurrió toda la sesión durante el día de hoy, cuál es la naturaleza del régimen que hay en Venezuela. 2014. Ese mismo año Estados Unidos aprobó una ley de las dos que han sancionado para criminalizar todo lo que tiene que ver con el proceso político y diplomático hacia nuestro país. Vamos a recordarlo. El Congreso de Estados Unidos en diciembre de 2014 aprobó la ley que supuestamente buscaba apoyar una emergencia en Venezuela, pero fue la puerta de entrada para las mayores conspiraciones, justificadas con un marco ilegal que vulnera el derecho internacional. Tres meses después, el 8 de marzo de 2015, el entonces presidente Obama firmó un decreto que consideraba a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria. Los estragos de la guerra económica no se hicieron esperar. Largas colas, anaqueles vacíos, inflación hicieron del día a día del venezolano una auténtica calamidad. En resistencia, eso permitió apuntalar una falsa campaña opositora de que supuestamente la última cola era para la Asamblea Nacional. Y así obtuvieron la mayoría en diciembre de 2015 para comenzar en 2016 un ataque que dijo que en seis meses acabarían con Nicolás Maduro. Dentro del lapso de seis meses, a partir de hoy, una salida. Fracasaron en su intento y vendría Julio Borges como dirigente del parlamento en desacato. Emprender una nueva campaña internacional, ahora pidiendo sanciones y bloqueos. Prófugo de la justicia venezolana, Julio Borges, ¿dónde está Ramos Alut? Dijo que nos quedaban seis meses. ¿Dónde está Ramos Alut? Se fue primero él de la presidencia, se fue primero él de la Asamblea Nacional y se fue el primero de la política. Cadabro y sepulto. 2017, Julio Borges fue por el mundo diciendo, por favor, sancionen a Venezuela, se lo suplicamos, el pueblo quiere sanciones. Mucha gente se pregunta qué significa todo el trabajo internacional. Bueno, el esfuerzo que hemos hecho da su fruto. Hoy hubo una sanción importantísima por parte del gobierno americano contra violadores de derechos humanos, contra testaferros, que han robado al país y vamos a seguir trabajando para que haya más castigo a quienes han. Haya más castigo para usted, para que usted no consiga alimentos, no consiga medicina y viviera lo que lamentablemente padecimos durante todo este tiempo. Y además la justificaba. Él decía, no es contra ti, es contra Maduro. Y estas sanciones de la Unión Europea lo que demuestran es que esa presión va a continuar. Es precisamente Nicolás Maduro y ese pequeño círculo que tiene secuestrado Venezuela y sobre ellos va a seguir toda la presión hasta que tengamos libertad en Venezuela. Tengamos libertad. Libertad hemos tenido desde la llegada de Hugo Chávez y que es gratificada con el presidente Nicolás Maduro. ¿Y dónde estás tú? ¿Y dónde está Capriles, por cierto? Por ahí haciendo campaña obsoleta todo lo que es su propuesta. Pero vean lo que decía en su momento, reivindicando como ayuda las sanciones. Lo que decidió el Departamento del Tesoro son sanciones individuales. Y así hay que dejarlo que la persona que viva en la comunidad más humilde de nuestro país sepa que el mundo democrático quiere ayudar. ¿Ayudar? Pero además dijo, tranquilo, que eso es contra Maduro, al igual que todos los demás, la falsedad. ¿Quién tiene allá cuentas bancarias? Nadie. Estas son condenas a altos jerarcas de este gobierno. Y ese bloqueo criminal se agudizó con la llegada del magnate Donald Trump. Enfiló todas las armas con un títere, con un pelele, con el mayor ladrón que ha conocido Venezuela, Juan Guaidó. Mientras Washington y sus lacayos justificaban los ataques que año a año son más cruentos, esto decía la supuesta comunidad internacional. Me parece que se está incrementando un proceso de presión hacia el gobierno de Venezuela. En 2019 la guerra se redimensionó, con Trump enfilando todas las armas contra el país, con bloqueo total y reconocimiento a un títere en la figura de Juan Guaidó, que solo trajo desgracia, latrocinio y la mayor corrupción de la historia. Mientras el pueblo sufría, ellos pedían más presiones. Hay que mejorar, apuntar a sanciones que presionen a la dictadura para lograr tener la presión de nuevo a una dictadura para lograr elecciones presidenciales libres. Además, se apoderaron de todos los fondos y activos de la nación. Hoy son más de 30 mil millones de dólares secuestrados. Caracterizar este oro como oro de sangre, no permitir que se utilice para control social lo que debería para financiar los grupos irregulares. En lo poco que se le entiende al tarado este, acaba de decir, o dijo en su momento, que oro de sangre, sangre fue la que sufrió el pueblo debido a ellos, a las sanciones. Y hoy, afortunadamente, la República obtiene una victoria, el reconocimiento del presidente Nicolás Maduro y además la devolución de 1.500 millones de dólares. Y ahora vamos por los 30 mil millones que nos tienen secuestrados en otros bancos.